Beneficios que le brinda la berenjena a nuestra salud. La berenjena posee múltiples propiedades que benefician nuestra salud. Y su nombre científico es, solanumelongena. Y es baja en calorías, por lo que es ideal para adelgazar. También mejora la circulación y es un excelente antioxidante. La berenjena posee múltiples propiedades que benefician en gran manera nuestra salud. Es baja en calorías gracias a su alto contenido en agua, lo que la hace la verdura ideal para incluir en una dieta para adelgazar. Mejora la circulación y es un excelente antioxidante. En este video te contaremos lo más importante que debes saber sobre la berenjena, y por qué debes incluirla en tu alimentación. Y a continuación pasaremos por la enumeración de los increíbles beneficios que no conocías, te invito a ver este video se que te ayudará mucho en tu salud. 1. La berenjena es bueno para la diabetes. En primer lugar, la fibra que posee este alimento contribuye a limpiar el organismo, a bajar los niveles de azúcar en la sangre, indispensable para las personas que padecen de diabetes. 2. La berenjena mejora la vista. Ya que la berenjena contiene antocianina a compuesto soluble que ayuda a mejorar el sistema nervioso central, es recomendada para mantener una visión sana y prevenir las cataratas. 3. Lucha contra la retención de líquidos. Esta acumulación se presenta por diferentes factores como la menstruación, la menopausia, el embarazo y enfermedades renales, cardíacas, entre otras. Se recomienda beber agua de berenjena, ya que resulta ser un diurético por excelencia, lo que ayuda a expulsar los líquidos retenidos. 4. La berenjena para tratar las quemaduras. Para las quemaduras en la piel se recomienda utilizar la pulpa de la berenjena en forma de papilla. Esta contiene propiedades curativas y balsámicas que ayudan a calmar el dolor y a suavizar la piel. 5. La berenjena previene la anemia. Uno de los principales causantes de la anemia es la falta de hierro en la sangre. La berenjena al ser rica en hierro es más que recomendado para evitar y tratar la anemia. Asimismo, cumple un papel importante en el desarrollo de los glóbulos rojos, ayudando a metabolizar las proteínas. 6. Aumenta la salud de los huesos. La berenjena contiene compuestos fenólicos que son beneficiosos para lograr unos huesos fuertes y, por ende, disminuir la posibilidad de sufrir de osteoporosis. Como se había mencionado anteriormente, contiene una buena cantidad de hierro y calcio, nutrientes indispensables para mantener sanos nuestros huesos. 7. La berenjena mejora el funcionamiento del cerebro. Los fitonutrientes que contiene la berenjena son beneficiosos para el sistema cognitivo y la salud mental. Mantienen el cerebro libre de toxinas y aumentan el flujo de sangre al cerebro, estimulando la buena memoria y una mejor capacidad de análisis. 8. La berenjena protege el sistema cardiovascular. Gracias a que esta verdura es rica en potasio, contribuye a mantener estable el ritmo cardíaco. Igualmente contiene flavonoides, reduce los niveles de colesterol malo en el cuerpo y estimula el aumento de colesterol bueno. Cabe destacar que ambas propiedades son muy importantes para la reducción del riesgo de las enfermedades del corazón. 9. La berenjena ayuda a bajar de peso. La berenjena contiene una buena cantidad de fibra soluble, la cual ayuda a equilibrar el sistema digestivo. Es baja en calorías y como ya lo mencionamos anteriormente, está compuesta en su mayoría por agua, lo que nos brinda un efecto saciante, ayudando a que nos sintamos satisfechos por más tiempo. Y bueno estimados amigos, ahora pasaremos a ver las contraindicaciones que tiene la berenjena. La berenjena no tiene contraindicaciones, solo en caso de presión arterial alta es bueno tener un consumo moderado. Y bueno ahora pasaremos, a como preparar, la berenjena de agua, con limón para bajar de peso. Necesitas estos ingredientes. Una berenjena mediana de 160 gramos, un litro de agua, y un limón de 100 granos. Modo de preparación. Lava con abundante agua la berenjena y córtala en rodajas. Exprime el limón hasta obtener la mayor cantidad de zumo posible. Coloca a hervir el litro de agua y cuando esté llegando a su punto de ebullición vierte los trozos de berenjena. Deja cocinar por 25 minutos hasta que la berenjena haya reducido y esté blanda. Apaga el fogón, y deja reposar por una hora. Posteriormente pasa el agua por el colador y almacena en un recipiente de vidrio oscuro. Agrega el zumo de limón y mezcla. Modo de consumo. Esta agua es ideal para beber durante todo el día. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!